hola que tal amigas amigos bienvenidas y bienvenidos a este nuevo vídeo y vamos a hablar de cositas que a lo mejor nos interesan sobre todo a las personas que tenemos dispositivos de bji ya puede ser un drone ya puede ser una cámara la verdad es que en los últimos días nos hemos podido dar cuenta de que las aplicaciones en la play store están desactualizadas y esto tiene mucho que ver con la política que está aplicando últimamente el gobierno americano lo que ha hecho que las empresas chinas de alguna manera busquen nuevas soluciones para sus productos y para el soporte a sus drones a sus cámaras etcétera etcétera y la verdad que empezó con huawei sabéis que no pueden tener la play store ya hace bastante tiempo incluso está prohibida la venta de dispositivos huawei en estados unidos y con dji nos hemos dado cuenta de que las versiones del dji fly la dji go for up la dji mimo están muy pero que muy desactualizadas también como no el dji running sc tiene la aplicación bastante antigua en la play store y la verdad es que empresas como samsung o huawei y otras teléfonos móviles tienen sus propias play stores por así decirlo tienen lo que sería la galaxy store y tiene la huawei app gallery que tienen pues justamente las aplicaciones de dji al último estatus o sea en la versión más moderna está ya disponible en estas pequeñas tiendas la verdad es que yo conozco la tienda de samsung lo conozco desde el samsung galaxy s5 y la verdad es que prácticamente solamente descargaba aplicaciones de samsung en esta play store de samsung y alguna que otra aplicación para lo que sean los filtros para las cámaras y etcétera etcétera pero poco más las otras aplicaciones siempre al final acababa bajando las de la play store y bueno la verdad es que ahora lo que estoy haciendo últimamente es por no ir a buscar a la página de dji pues lo que hago en mi teléfono honor que como sabéis es una versión más barata de la empresa huawei descargo en la galería de huawei lo que sea las aplicaciones de dji que están todas allí y en el caso de samsung pues solamente tenemos tres no no tenemos ni el dji pilot y etcétera etcétera pero yo creo que poco a poco irán integrándolo porque aunque no sea una empresa china yo pienso que la empresa samsung sabe que hay muchísimos usuarios en el territorio chino y son muchos millones de usuarios que utilizan esos dispositivos en china de la empresa samsung era una información que quería daros hace ya tiempo la verdad es que no es una cosa que sea nueva pero me imagino que no toda la gente descarga aplicaciones de las play stores de estos mismos teléfonos pero creo que es una buena solución porque seguramente que en el futuro muchos más ámbitos como por ejemplo haya empresas que ofrecen servicios como dropbox por ejemplo o incluso aplicaciones multiusos de otras aplicaciones que se pueden sincronizar con la red que también utilizan en las plataformas de huawei y de samsung para sus productos no solamente la play store como sabéis google lo va a tener complicado en el futuro al igual que facebook ya sabéis que esto de la privacidad en el futuro va a ser una cosa que va a dar muchos quebradores de cabeza a las empresas y a los usuarios nada más amigas y amigos muchas gracias por haber visto este vídeo nos vemos aquí en castro tech en un próximo capítulo suscríbete al canal si no lo has hecho y gracias por tu comentario y por tu like y por tu suscripción nos vemos chao chau 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 a